Acabamos de llegar del recorrido de Cairo medieval, salimos a las 8 de la mañana y bueno, estas son las escaleras del barco que dan acceso a cintas cubiertas, estos son los ascensores que intento utilizar lo menos posible y ahora vamos a ver la cabina, la mía es la 9002 y está completamente a proa del barco, lo que ocurre es que el restaurante está a popa pero bueno, no es tan grande como para que moleste mucho el recorrido y ahora vamos a ver mi cabina, la 9002 no es la cabina básica, es una cabina distinta, es una cabina un poquito más deluxe aunque no llegue al nivel de la suite, pero bueno, vais a ver cómo es la cabina tenemos la tarjeta, sacamos y entramos aquí tenéis, como veis, la televisión, canal Pullman Tour, la cama, doble uso individual un par de lámparas que lo hacen muy acogedor y voy a encender la luz para que veáis un poquito mejor esto y de paso cierro la puerta bueno, esto es el baño tiene un secador de pelo tiene una taza normal toallas de mano, toallas de ducha el espejo saludos a la cámara estoy un poquito sudado y cansado, pero bueno útiles, mis útiles y la ducha con dispensador de gel de baño de champú y jabón también dispensador aquí entonces, salimos y lo que tenemos enfrente son los armarios primer armario es mi tradicional desorden en el que he colocado un par de camisas que me traje para el tema de la la cena de gala con el capital hay que planchar alas porque estaría atrás es polvo una americana mi maleta y un par de cositas cerramos esto y aquí tenemos abrimos otra zona de almacenamiento nos ha costado a vidas que hicimos una demostración participamos de una demostración más cajones que como veis yo no uso y una caja de seguridad cierro esto y poco más hay que enseñar tengo tomas de corriente para los enchufes del ordenador aquí está regulado la temperatura una explicación entre la diferencia entre Fahrenheit y Celsius porque la maquinita está en Fahrenheit una silla una área de trabajo que debe ser cuando debe hacerlo otra silla el desorden que yo tengo esto es una cama supletoria si no me equivoco que se puede bajar y otra zona puede dormir aquí canal Pullman Tour ahí está el teléfono que yo básicamente no utilizo mucho al que hemos visto en el pasillo es este señor es Putu Adiputra originario de Bali y es mi camarero lo tengo que confirmar pero el ratio es de dos camarotes por camarero y lo que veis aquí es lo que yo tengo mi vista desde la ventana del camarote esta zona no es una zona de paso de la del personal que se de la persona que se enoja aquí es una zona relativamente cerrada no es una de las cabinas en las que tendría que ver a gente paseando por ahí y básicamente lo que estáis viendo aquí es práctico es cómodo es el el MV Zenith de Pullman Tour y es donde estoy haciendo este este crucero de Egipto y Tierra Santa y acabo de fijarme que tengo algo encima de la almohada creo que no es el teléfono de ninguna camarera sino que esta noche a las 3 de la mañana se atrasan los relojes una hora así que está bien que se lo recuerden es hora de darme una ducha así que